Eh, vale, ya está. Hola gente, buenas a todos, soy DemarMg, estamos aquí en los Juegos del Hambre, con Marcy Crafteo, míralo, allí está el fondo. Ah, ¿dónde estás? Te veo enfrente. Ah, ya te veo. Yo no puedo saltar, ahora sí. Ya. A ver si no dura mucho. Colócate en el borde. ¿Cómo que en el borde? Te puedes colocar en el borde. Yo he grabado una partida del Juegos del Hambre. Que el Mario, el malo, ha perdido, como siempre. Oye, a ver si va a ser mi culpa de que me hayas quedado solo, eh. Me piro, me piro, no he cogido nada, no he cogido nada, no he cogido nada, me voy. Yo no, yo me quedo aquí con las sobras. Adiós. Eh, 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 eh. Eh, no, 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 no. La aba, tío, la aba. Me pegan, ¿dónde estás? Ha pegado la aba, tío. Aba está ahí. Te estaba dando aba, tío. No, no era aba. No era aba. Eh, tú, espérame. ¿Dónde? ¿Me quieres esperar? ¿A ti? Sí. Que llevas a todos detrás, tío. ¿Cómo? Comiendo a la aba. A ver, no. Mario es el típico que le persigue toda la panda, tío. Toda la tropa. La tropa Goofy. La tropa Goofy. A ver si consigo... Vivido. Quiero vivir, quiero que la pita. Oh, Goofy. Pero, ¿dónde estás? Tu espada de piedra. Cágate en la braga. Y mira, ya tengo protección de todo, casi, tío. Tengo una chapa a ti. Dame. Dios. ¿En serio? ¿En serio? Yo quería que era de piedra. Sí, ¿no? ¿Quieres eso o nada, tío? Otro cofre. Me cago en todo. ¿Hay una espada? No. Pero ya tengo toda la comida y toda la protección. Toma, una túmica. Y toma. ¿Esto qué? Un caco. Pues te estoy dando comida y cosas, tío. Casco. Comida. Comida ya te da. Un cúnica. Yo tampoco es que tenga demasiada. Tu cheto comida te está fallando, ¿eh? ¿Qué va? Elvita cofre, ¿no? Espera, sí, porque aquí tiene pinta de otro cofre. Sí, aquí hay uno. Mierda, yo me quedo atascado. Vale, tengo espada, aunque sea de madera. Ya está. Aprovechad, ¿no? ¡Eh! Está en la misma trampa que Bulli Rex. Ya está, ya está. No es que quería que había un cofre, tío. Ahí. Y lo cogí y aprovechaba algo. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Ya! ¡Lo otro cofre! ¡La tropa Goofy! Toma, tengo unas papas aquí cuando me cargas. Ya tengo pada, ¿eh? Ven, ven, ven. Vamos a matarlos. Yo ya tengo pada, ¿eh? Sígueme, sígueme. Yo te sigo. Sígueme. Ese tiene casco de oro. Por eso mismo, sígueme. ¡Dios! Si es que estaba ahí toda la tropa Goofy. Sígueme. Necesito ayuda, si quiere ir bien. Voy a esperar, necesito comer y encima te volar. ¿Dónde estás? Ya les tenemos, sígueme. ¿Dónde? ¡Jubat! Está lava. Eh, tengo alguien detrás. Tengo alguien de la tropa Goofy detrás. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo lava. ¡Adiós, adiós, 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 adiós. ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Toma, me lo cargué. Tengo espada de piedra para ti. Espérate, voy a por otro. Eh, vale. Muchas gracias por darnos una espada de piedra cuando estoy muerto. No me jodas, tío. ¿Quién te ha matado? Eh, espérate, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Se ha mirado. No sé, era un tío que tenía así como... Una skin de... ¡Se le tapaba la boca! Bueno, yo voy a por aquí. Ya voy a por aquí. Ya paro yo aquí el vídeo y te voy guiando donde hay cofre, ¿vale? Vale, espérate, pues este no tiene nada. Bueno. Si es telecafo. Vale, espero que te haya gustado el vídeo. Vota, favoritos. Eh, comenta. Suscríbete si eres nuevo y al canal de Marci Castero. ¿Qué coño tiene? Acabas de conseguir una espada de piedra. Desde el suelo, así, caída de la mano de Dios, tío. Ya, despídete, anda. Adiós.